La elección de Andrés Manuel, del presidente actual, es un momento de coyuntura para muchos. Arribistas, diría yo. Que se suben al proyecto del presidente, estando en la boleta del presidente, es otra cosa. Un arrastre tremendo y ya vimos las consecuencias. Entonces, al no tener los principios que tiene el presidente, los resultados en el ayuntamiento de Solidaridad y de Cancún, pero en este caso de Solidaridad son terribles, o sea, completamente discordantes con lo que profesa el presidente de México. Eso no es 4T, teórica. Están en el ayuntamiento con el apoyo de los chavos, de Chavos Toledo Papadín, Chavos Toledo. Están arrepentidísimos. Bueno, pues claro, porque Laura no cumplió su palabra con ninguno de los grupos, excepto con Maribel Villegas, con la que sí tiene una alianza muy férrea.